Comerciantes de flores en la isla señalan que sus expectativas de venta para la celebración de los fieles difuntos no son altas, porque desde el año pasado registraron una caída en las ventas y este año pidieron pocas flores para no endeudarse y terminar rematando su producto. La situación cada día peor de la flor que se venía manejando en cada año de flores en Ciudad del Carmen, estamos como a un 20% nada más. El año pasado estuvo feo y este año peor por la misma situación que estamos pasando. No puede uno endeudarse, porque igual nosotros pedimos crédito y la verdad que da miedo hasta endeudarse y quedará de ver. Este año no habrá variedad de flores en este Día de Muertos, porque solo se manejarán las flores que por tradición se venden en estos días, como son el cempasúchil, los pompones y las rosas, y se respetarán los precios del año pasado. Con información de Jorge Peña e imágenes de Brandon Fuentes, Telemar, Carmen.